¿Has querido cambiar tu estilo de vida y el de tu familia, pero todo se complica entre los quehaceres de lugar, la escuela de los niños, el trabajo y un sinfín de cosas más? Pues aquí te paso 10 tips para que tu familia y tú tengan una vida sana consumiendo alimentos con alto valor nutricional. Tip número 1. Organízate. La planificación es la clave en este proceso. Si no tienes tiempo entre semana para cocinar, deja diferentes recipientes organizados con comida preparada el fin de semana. Si lo haces con algunos días de anticipación, puedes congelar la comida ya preparada. La idea es que tengas siempre disponible comida saludable, así no toca inventar a último momento cuando ya estás con hambre. Tip número 2. Haz supermercado por lo menos una vez a la semana, para que siempre tengas disponibilidad de productos como frutas y vegetales. Llena tu despensa y refrigeradora de cosas que te ayudarán, no de las que te perjudican. Si sabes que tu debilidad es el chocolate, no lo compres. Mantente alejada de las tentaciones. Tip número 3. Lleva en tu cartera snacks saludables, como fruta con mantequilla de maní, frutos secos, yogur dietético, gelatina y palitos de vegetales con guacamole. Que no te coja el hambre en la calle sin tener algo saludable que picar. Tip número 4. Por favor, no te comas las sobras de los niños. O peor aún, comas igual que ellos. El puré, las papas fritas, el pollo apanado, es comida de niños, no de adultos. Recuerda que ellos están en etapa de crecimiento y sus necesidades son distintas a las nuestras. Tip número 5. Hazte una medición corporal para conocer de dónde proviene tu peso. Recuerda que tu peso no necesariamente es indicativo de salud. Si sabes cómo está distribuido y cuánto viene de grasa corporal, músculo y agua, podrás saber qué áreas tienes que mejorar. Tip número 6. Tómate fotos. Esto es para que puedas medir tu progreso. No te fijes en la balanza, porque puedes aumentar músculo y perder grasa, lo que te hará pesar lo mismo. Tip número 7. No te frustres si no ves resultados inmediatos. Este proceso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo te ha tomado llegar hasta donde estás? ¿Durante cuánto tiempo has arrastrado un problema de sobrepeso o exceso de grasa? No podemos pretender que de la noche a la mañana todo cambie. Ten paciencia y sé constante. Tip número 8. Recuerda que esto es un cambio de vida, no una dieta más. Sé disciplinada en el proceso y verás grandes cambios. Tip número 9. Nunca salgas de casa sin desayunar. Si no tienes tiempo de sentarte, prepárate un batido a base de un tipo de fruta, leche descremada, dos cucharadas de avena, dos sobres de stevia y una cucharada de limnaza molida para agregarle más fibra. Pero no omitas el desayuno. Es sin duda la comida más importante del día. Tip número 10. Si no lo logras por tu cuenta, busca ayuda. Un nutricionista te ayudará a medir los resultados, a cambiar estrategias de trabajo y ajustar tu plan según tus necesidades. Recuerda que no todos los planes funcionan para todo el mundo. Debemos personalizar el plan.